Vamos a la opinión con Juan Manuel Labogle, quien es integrante de Espacios Naturales y nos habla de la administración del territorio adelante. La administración del territorio se da como un hecho, lo cual no necesariamente es cierto. La política pública en México está dividida por sectores, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Desarrollo Social, también por niveles de gobierno, gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales. Y pareciera que de la política pública y del presupuesto que se tenga para las diferentes políticas, automáticamente todas las piezas quedan y coinciden debidamente y quedan en su lugar, lo cual no necesariamente es cierto. Resulta que tenemos un solo territorio, un solo país, pero podemos tener estrategias de administración y aplicación del presupuesto muy distintas para el mismo territorio. En un momento dado, en un predio o en una cuenca, puede llegar la Secretaría de Medio Ambiente con una estrategia de conservación de los bosques o de la biodiversidad y puede llegar la Sagapa con un programa de Procampo o de ProGAN para ampliar la frontera agropecuaria, o puede llegar la Secretaría de Desarrollo Social con un proyecto de caminos secundarios, ampliación de las trazas urbanas o relocalización de comunidades. Y en un momento dado, estas sumas no son del todo compatibles. Hemos llegado al extremo que tenemos cuencas que parece que están volteadas de cabeza. En lugar de que los bosques estén en las partes altas y los potreros con pastizales en las partes bajas y la agricultura en las vegas de los ríos o en las planicies más apropiadas para esto, tenemos agricultura en las partes altas, pastizales en las vegas de los ríos y los bosques donde quepan o donde caigan. Al final, esto se convierte en las crisis que estamos viendo. Arrastres de tierra que tapan presas o que tapan pequeños arroyos y después arrasan con infraestructura como ductos o en mismas ciudades, como ha pasado en varios sitios. Tenemos problemas de abastecimiento de agua y esta administración del territorio nos mete en una situación crítica que ahora sí, en los siguientes años, requiere una planeación, una administración y una coordinación de vida de tal manera que tengamos un territorio con las mejores condiciones de vida.